Los deliciosos tacos de cabeza forman parte de la historia gastronómica de Hermosillo desde hace mucho tiempo y una de las taquerías más famosas por este platillo típico de la región es la del chino. Creadores de la cabeza sonorense y reconocidos por su sabor tradicional, el chino se ha posicionado como una de las taquerías favoritas por los hermosillenses. Todo inició en el año de 1968 con el señor Juan Ong, quien abrió la primera taquería ubicada en el mercado municipal y fue él quien heredó el arte culinario a su hijo Lamberto Ong Navarro. Fue en agosto de 1974 por las rústicas calles de la colonia Villa de Ceris que Lamberto, alias el chino, abrió su primer negocio luego de aprender este oficio de su padre y haciéndose de popularidad gracias al exquisito sabor de los tacos que preparaba con una actitud servicial. Con el paso del tiempo y un enorme esfuerzo, logró abrir hasta ocho taquerías situadas en lugares distintos estratégicos de la ciudad en las que se ofrecen una gran variedad de platillos en los que siempre resalta el toque de la comida legendaria hecha 100% en Sonora, pese a que su abuelo era de China. Entonces empezamos con los tacos de cabeza, las partes de la cabeza y luego empezamos a meter, que ya cuando empezó la dieta, por eso de moda empezamos a meter pavo, metimos las quesadillas, yo no fui mi dieta pero fuimos metiéndole más, haciendo más variable el menú, porque ya era pura cabeza y la gente como que ya se cuidaba más, metimos una barbacoa también que tiene mucho menos grasa que la barbacoa de puerco. Todo este trabajo sería imposible de realizar sin la ayuda de los casi 100 empleados que hay en total en todas las taquerías. ¿Crees que aquí paró todo esto? El chino junto con un grupo de mujeres a diario hacen queso fresco artesanal y esto lo agregan en las quesadillas que venden en las distintas sucursales. El queso, la quesadilla, tu servidor, él lo prepara y él lo va a usar con la leche pasturizada y con la cocina muy buena calidad de queso. Distintos personajes famosos han visitado las taquerías de El Chino, tales como Vicente Fernández, el divo de Juárez Juan Gabriel, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer Espinosa, Adal Ramones, Consuelo Duval, Gerardo Ortiz, entre muchos otros más. Llegó de repente, lo trajo un compadre, lo trajo un compadre y, no pues, un algodote, un algodote, muy suave. Y luego otro día me invitó a una presentación al palete, ahí tuvimos el primera fila, en el redondel ahí. ¿Y la ida a la casa de Juan Gabriel, no sé dónde le dejaban los tacos? Lo dejamos hasta la recepción y nomás salió y nos dio la gracia, así nomás, de repente, rapidito. Y lo llevaron en un taxi la comida. Pero la mandó a pedir de aquí. ¿De aquí exclusivamente? Sí. Otra personalidad que nos llenó de orgullo fue el señor Mancera. Vino al informe del gobernador Padres y ya cuando se acabó el informe, ya helicóptero, estoy listo para ese rancho del gobernador Padres. Y dijo que no, que él y su colectiva no lo iban para el rancho. Porque ya está la comida, ¿no? Y dijo yo, yo voy a comer en la cantería de chino. Ponerle cariño al momento de preparar la comida es la sencilla receta para elaborar estos suculentos platillos. Es una gran satisfacción, un orgullo muy grande de que la gente te prefiera. Y al fin de cuentas sigues pensando que el éxito se debe a no fallarle a los clientes, a darle lo que ellos piden. Conoce la taquería de El Chino en www.proyectopuente.com.mx